En Oxford nos preocupamos por tu seguridad. Por tal motivo, contamos con un proceso de prevención de riesgos, en el cual desarrollamos las medidas necesarias para mantener segura a tu familia mediante los códigos de emergencia más importantes. Tanto el personal docente como administrativo se encuentran en preparación continua para la prevención y combate de contingencias que pudiesen llegar a ocurrir durante las actividades escolares. Mediante simulacros y señalizaciones, los alumnos de todas las edades aprenden las rutas a seguir de una manera práctica, asimismo desarrollan su habilidad de acción para los diferentes tipos de emergencia, siempre buscando fortalecer las áreas de oportunidad. Código Verde Simulacro de evacuación En este código preparamos a los alumnos y al personal para que de una manera ordenada y segura se dirijan hacia los puntos de reunión de manera efectiva y rápida, logrando en estos últimos mejorar los tiempos de evacuación registrados. Normas de evacuación Normas de evacuación No correr, no gritar, no regresar, no causar pánico, no empujar, no platicar, no bromear, llevar las manos libres y seguir la ruta de evacuación. Código Café Simulacros de repliegue En este código preparamos a nuestros alumnos y personal sobre las actividades para realizar el repliegue necesario, donde el objetivo es alejarse de las zonas de mayor riesgo que pueden afectar su integridad física, buscando siempre el área más segura y de mayor protección, dependiendo la actividad que se está realizando en el momento de dicho simulacro. Normas de repliegue No acercarse a las ventanas Colocarse en posición pecho-tierra cubriendo su cabeza con los brazos Colocarse cerca de la pared debajo de las ventanas No pararse Evitar el uso de celular y cámaras fotográficas Obedecer las instrucciones que reciban Y finalmente, no salir del salón a menos que se lo indiquen Seguimos mejorando nuestras medidas a diario, todo esto bajo la Ley General de Protección Civil, así como los reglamentos de protección civil municipales. También contamos con la Asesoría y Supervisión de Protección Civil y la Compañía Dinámica Empresarial Leiva, empresa certificada en seguridad y prevención de siniestros. ¡Gracias!